Terminando el recital, voy a retomar al compositor Mario Pesta, el nuevo tedesco. Voy a tocar las dos últimas piezas, que son de él. Esta que sigue es una tarantela, de pronto que Mario conociera el ritmo. Es un ritmo italiano típico, es festivo, es alegre. Y el maestro tedesco en su portafolio de composiciones no se iba a quedar sin hacer una tarantela. Es casi obligado para un compositor italiano realizar una. Y él decidió hacerla para la guitarra. La pieza es todo un reto para los guitarristas. Es bien exigente, pero es muy entretenida, muy festiva, muy alegre. Entonces, la tarantela de Mario Pesta, el nuevo tedesco. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!